Muy buenas Akamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, hoy estamos aquí de nuevo, madre mía estoy on fire, llevo muchos vídeos seguidos, a veces dos vídeos diarios pero aquí os traigo este vídeo que tanto os prometía, bueno en verdad llevo dos días prometiéndolo, diciéndolo que lo iba a subir y en verdad queda prácticamente nada para los Billboard Music Awards y como probablemente ya habréis visto en el título, hoy vamos a tratar el tema de cómo votar tanto en Twitter y como en la página oficial de Billboard Music Awards y es cierto que vamos ganando y es cierto que hay muchas personas que quizás saben cómo se vota y quizás saben cómo funciona el tema de los votos también por Twitter pero hago este vídeo por si hay alguna persona que esté despistada y que no sepa cómo se vota y que a lo mejor no sepa que también se puede votar y hay que votar en la página oficial de Billboard Music Awards, es decir que se vota por Twitter pero también hay que votar en la página principal de Billboard Music Awards y he dicho esa palabra más veces hoy que en toda mi vida, os voy a enseñar cómo se vota y os voy a enseñar cómo se vota también por Twitter lo que pasa es que me parece bastante curioso porque el año pasado teníamos como 20 y pico días si no me equivoco o un mes para el tema de las votaciones y este año tenemos una semana, bueno ya quedan menos días evidentemente pero las votaciones se abrieron hace una semana si no me equivoco más o menos y es como, es que me imagino los de Billboard en plan vamos a abrir el tema de las votaciones una semana antes porque es que ARMY lo peta, lo peta y colapsan las redes y colapsan todo colapsan hasta mi forma de hablar y evidentemente pues ese hombre no estaría equivocado porque hemos superado el récord si no me equivoco el año pasado conseguimos 40 millones o 42 millones en las primeras 24 horas votos y este año hemos conseguido 48 millones o algo así no sé si conseguiré la imagen pero ha salido en los récord Guinness o sea es una brutalidad da gusto, da gusto pertenecer a esta familia, hoy no vamos a tratar ningún tema de teorías así que bueno en verdad sí porque creo que hoy va a salir el teaser el teaser 2 de Fake Love y después tengo un vídeo de teorías en plan para que entendáis mejor lo que es Fake Love para que entendáis qué cosas intercambian y por qué cosas intercambian los chicos, quién es el hombre enmascarado también todo esas cosas lo diré en un próximo vídeo pero bueno vamos a ver cómo se vota en primer lugar os voy a enseñar cómo se vota en la página web de Billboard Music Awards os dejaré el enlace en la descripción, a mí me ha costado muchísimo encontrar este enlace así que para que no tengáis ese problema las personas que no sepáis eso pues como se busca la vida es bella, bella es la vida, viva el café os lo dejaré en la descripción, os vais a la descripción, le dais a click y os llevará directamente pues eso es para la gente, gente vaga, yo he iniciado sesión con Facebook, tenemos aquí al señor Justin Bieber, a BTS, Ariana Grande, Demi Lovato, Shawn Mendes las cosas como son, a mí me gusta BTS y evidentemente voy a votar por BTS, eso no quita que todos los cantantes no sean gente que también valga la pena, es decir son cantantes que son muy buenos pero evidentemente pues se sabe quién va a ganar por lo menos por los votos de Twitter ya se sabe que tenemos como 50 millones o algo así de votos, o sea es que es una pasada así que bueno pues nada simplemente pues os vais a la pestaña de votar, le dais a votar y os va a aparecer lo de confirmar voto le damos a confirmar voto y en mi caso como ya he iniciado sesión en Facebook pues me aparece esta pestaña en plan como diciendo votar de nuevo o votar en Twitter, si queréis ir a votar en Twitter pues ahora os enseño como se vota en Twitter le damos a votar de nuevo y así pues 100 veces, o sea tenemos un mínimo de 100 veces por día y bueno si se pudiese votar 40.000 pues votaríamos 40.000 veces ¿no? pero solo ponen un mínimo, un máximo mejor dicho de 100 votos por día os va a pedir que iniciéis sesión con Facebook o con Twitter, creo que era con Facebook, iniciáis sesión con Facebook y ya está y seguís votando así hasta que agotáis los 100 votos al día yo creo que es bastante fácil, se entiende rápidamente como se vota en la página oficial de Billboard y quizás lo un poco más difícil es un poco difícil, es que no es difícil realmente pero bueno os voy a enseñar como se vota en Twitter y lo veréis en la pantalla tendréis que poner el hashtag I Vote BTS Billboard Music Awards os lo voy a dejar tanto en la pantalla, veréis la captura, veréis la forma correcta escrita tenéis que tener cuidado porque los votos no cuentan a menos que salga el micrófono si lo vais a ver en pantalla, si el micrófono sale en el tweet, el voto, pues imagínate que pilla 10.000 retweets pues no cuenta, entonces pues perdemos 10.000 retweets, 10.000 votos y eso no se puede, eso no puede ser aparte de poner el hashtag que os acabo de mencionar, también hay que mencionar a BTS lo tendréis todo en la pantalla para que lo entendáis mucho mejor y ya está ya pues podéis poner cualquier cosa, viva el culo de Jimin, yo quiero votar cualquier cosa a cualquier tweet que pongáis, pues tenéis que añadirle, bueno tenéis no, pero sí en verdad tenéis que hacerlo porque sí, porque así cuenta como voto aquí en pantalla veréis un tweet que puse hace dos días, no me acuerdo, ya he perdido la noción del tiempo tenemos unos 33 millones de votos, me dicen que el récord es 42 millones en 24 horas así que denle retweet a este tweet y comenten lo más posible, es decir que por haber dado retweet también cuenta y por comentar en el vídeo, bueno en el vídeo, en el tweet, al darle a contestar al tweet también evidentemente con los hashtags y mencionando a BTS, es como que cuenta otro voto más entonces pues tiene 664 menciones, casi 6000 retweets y casi 4000 pues me gustas los casi 6000 retweets pues son equivalentes a votos y luego los 600 y pico menciones pues también entonces hay que ir dándole a tope, es cierto que vamos primeros, es cierto que creo que con lo que ya tenemos vamos a ganar pero tenemos que seguir hasta el último día, hasta el último día así que nada, yo creo que eso es todo, para las personas que quizás queráis saber dónde ver las presentaciones, la carpeta, la carpeta roja, es que claro en inglés se dice, es que es gilipollas la alfombra roja y para ver a BTS en la presentación y verlos, les van a entregar el premio porque evidentemente van a ganar, tengo tanta positividad, optimismo que sé que van a ganar pues os lo diré por Instagram y por Twitter, vale? las personas, o sea, os aconsejo que me sigáis por las redes porque no creo que haga un vídeo como el año pasado explicando dónde podéis ver o poniendo los enlaces de dónde se pueden ver pues las presentaciones y lo que, el performance que va a hacer BTS en los Billboard Music Awards así que probablemente lo diré por las redes, probablemente, no sé si hacer un directo ese día porque tengo un internet que es una mierda, o sea, va fatal y no creo que lo haga pero evidentemente lo veré, así que si me seguís por las redes sociales pues probablemente cuando averiguo algún link que sea estable, que no se caiga bueno, un par de ellos, un par de links, porque evidentemente algunos se van a caer lo más seguro, pues os lo pondré tanto por Twitter como por Instagram dicho eso, es todo lo que tengo por hoy gracias por ver, vamos a votar para los 3-4 días que quedan probablemente hoy vais a ver este vídeo, pero quizás más tarde, si suben el teaser 2 hoy lo veremos hoy y luego mañana otro vídeo de teorías así que nos vemos en el siguiente vídeo Kamsanida y Anion Kamsanida y Anion